Ya no quiero un piano conmigo, un nuevo verano conmigo, ya no quiero un piano conmigo, no necesito el piano conmigo, no necesito el piano conmigo, no necesito el piano conmigo. Sabemos que estuviste actuando en Salta anoche. Sí, anoche tocamos en Vaqueros, era la primera vez que visitaba la fiesta, sé que es una fiesta de lo más tradicional y fundamentalmente de lo más especial, bueno, por toda la carga que tiene histórica, incluso hasta espiritual, si se quiere, y de orgullo por el lugar y demás para todos los salteños. Entonces que me hayan hecho parte de ese momento fue de lo más importante para mí. Sabés que tu disco Revolución causó realmente eso, ese es el efecto que causó en la ciudad de Tartagal. Bueno, me alegra mucho. Yo pienso que cuando uno tiene la oportunidad de expresar cosas, en verdad lo que hace es justamente eso, es entregar una intención y con esa intención toda la energía y todas las cosas que uno necesite decir y dejar. En cada disco para un músico me parece que es la oportunidad certera de poder hacer eso. Entonces cuando yo compongo canciones para un disco y me pongo a grabar el disco, realmente lo hago desde una idea y desde un mensaje claro. Que pase el tiempo y que ese mensaje pueda ser sentido y recibido con tanto amor por el público, que es a quien yo me refiero con cada cosa que hago, es la felicidad absoluta. Porque quiere decir que realmente lo que uno hizo, se pudo reflejar lo que uno sentía y quería decir, se pudo reflejar a través de la música. ¿Por qué Revolución precisamente el nombre? Bueno, el disco se llama Re-Evolución, que tiene una doble E y es un juego de palabras entre la re-evolución, de volver a evolucionar y lo que se revoluciona dentro de uno cuando esto sucede. Justamente estoy en un momento de mi vida en el que me doy cuenta de que tengo 27 años de vida y 15 de carrera y viví muchas cosas, aprendí mucho, muchas de las cosas que viví fueron quizá tempranas y muy intensas, crecí muy de golpe en muchos aspectos de mi vida y mi carrera, todavía me falta mucho por aprender en casi todos mis aspectos de mi vida y de mi carrera. Entonces independientemente de todo lo que viví, por lo que me siento muy agradecido y muy feliz, siento fundamentalmente eso, que todavía me queda mucho por aprender. Es un orgullo para mí, que a veces se me llame referente y demás, que pueda ser un referente para músicos nuevos, para músicos pares de mi generación, para gente que no hace música pero que disfruta de la música, es realmente un orgullo. Pero siento que más allá de lo que puedan encontrar en mi música, yo todavía tengo mucho más por encontrar para poder entregar también a todos ellos. Y por eso la intención de volver a crecer y no hacer un disco por hacer un disco, sino seguir haciendo discos donde yo pueda seguir buscando cosas que agregar a mi estilo, a mi carrera, a mi personalidad entre la música y desde ese lugar poder entregar más al público, que siempre están considerados conmigo. Vos sos consciente que en tus 15 años de trayectoria generás mucho. En el sentido, nosotros te vimos la primera vez que viniste a la ciudad de Tartagal, eras muy chico, recién comenzabas, recuerdo, y transmitís muchos sentimientos. Y se ve expresado en esto que, como vos decís bien, te falta mucho, pero sin embargo has generado un sentimiento muy profundo en distintas edades con tu último material. Yo pienso que es una cuestión de acción y de reacción, porque que yo pueda transmitir cosas, o que tenga cosas que yo quiera transmitir, viene también del proceso de recibir mucho, de recibir mucho de parte de todos, del público, de los productores, de los promotores. Para mí es muy importante el espacio que me dan. Es decir, yo puedo editar un disco como Revolución, con el que gracias a Dios me va muy bien, que la gente disfruta mucho, y podemos venir y tocar y cortar muchos tickets, y que la gente venga, y además. Pero el productor que hace el concierto, antes de que yo venga y hagamos el concierto y todo salga bien, está depositando una confianza enorme en mí. Y cuando lo hace en mí, a través mío lo está haciendo con toda la juventud. Está apostando a alguien joven, a alguien con ideas nuevas, de alguna forma progresistas, si se quiere. Y todo eso es muy difícil de conseguir para gente de mi edad, o para mi generación, incluso generaciones más jóvenes. Entonces, todo eso es una carga emotiva muy fuerte y muy grande para mí, y eso genera que quiera seguir diciendo cada vez más cosas. ¿Qué estás haciendo ahora? Aparte de estos recitales, ¿estás pensando en un nuevo material? Sí, sigo componiendo porque yo no me puedo detener, en realidad, por una cuestión personal de hiperactivo que soy, pero... La sensibilidad que manifestás en tus letras realmente es cautivante. Bueno, muchas gracias. No estoy todavía pensando concretamente en un disco nuevo, tengo canciones nuevas, estoy empezando a trabajar con algunos músicos amigos a quien pretendo poder producir y dar una mano con sus carreras, músicos que están empezando, y estoy trabajando con ellos desde la composición y la creación de los conceptos de su disco. Sigo con mi banda de gira, hacemos una gira doble, una gira que tiene que ver con festivales, como ayer en Vaqueros, y con presentación del disco Revolución, como hoy acá, que son dos conciertos distintos, con dos repertorios distintos, para que la gente pueda ir a ver dos conciertos del mismo artista, pero con distintos espectáculos, y bueno, y en realidad pensando en seguir así con todo el año. Esta noche. Esta noche. Esta noche. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Si cada vez venías, me dio otra persona. En este corazón hay muchas vidas. No voy a arrepentirme de si te voy a dar. Cambiaste. No voy a arrepentirme de si tu te olvides. No te olvides, no te olvides. Cambiaste. Es así. No me olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. Solo si estás conmigo, lo que vas prendida en todos mis sentidos, todo rincón es el pensamiento. Te amo, 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 te amo. Con cada partido de mis sentimientos...